de Venezuela. Y en la segunda parte vamos a conversar con Gabriel Galo, quien es dirigente del Partido Voluntad Popular, él es coordinador de Voluntad Popular en el estado de Carabobo y Yaracuy, están fronterizos más o menos. Estamos cerquita. Bienvenido, Saúl, gracias por venir al programa. Bueno, dos temas, lo nacional y lo internacional. Obviamente, tú fuiste presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y la noticia de hoy, en ese ámbito es la separación temporal del poder de Dilma Rousseff. Me gustaría que comenzáramos por allí. Sí, bueno, Vladimir, creo que estamos en presencia de una táctica para la toma del poder de parte de las fuerzas imperialistas en América Latina. En el pasado, el propio Brasil fue sujeto de un golpe de Estado militar, como lo fue toda Sudamérica y Centroamérica. En esta oportunidad estamos viendo, entonces, son los golpes parlamentarios, que comenzó en Celaya, en Honduras, luego se le dio al padre Lugo, en el Paraguay. Lo estamos viendo en pleno desarrollo, materializándose en Brasil. Y bueno, de alguna forma, el comportamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que supone que la victoria, el 6 de diciembre, le dieron un cheque en blanco para destituir en seis meses al presidente de la República, para destituir todos los poderes, un carmonazo, pues, un carmonazo parlamentario. Y esto, por supuesto que lo está dirigiendo el Departamento de Estado, quien se le ve las costuras, porque ya no, como dice, no se exime de opinar abiertamente como en nuestros procesos internos. Ahora, pero fíjate que en Brasil ocurrió una situación similar con color de melo. Fue destituido bajo la misma modalidad que hoy se le aplica a Dilma, un proceso de juicio político. Simplemente que en esta oportunidad no tienen los argumentos contra Dilma, y lo está haciendo una élite política deshonesta, corrupta, que dudo yo que pueda tener el liderazgo y la ascendencia para dirigir un pueblo tan, digamos, digno como el pueblo brasileño. Lo que sí está en marcha, y es el concepto grueso, Vladimir, la recomposición del patio trasero de los Estados Unidos, que lo andan buscando desde hace mucho tiempo, para ellos no era fácil de tragar, de que, bueno, perdieron su patio trasero. Una América Latina que se ha venido presentando con una agenda bastante soberana, con avance importante, con una geopolítica nueva, con el nacimiento de las nuevas organizaciones distintas a la OEA, como la UNASUR, como es el MERCOSUR, como es la CELAC. Por supuesto que no se iban a quedar con los brazos cruzados, y hay toda una operación en marcha para retrotraer a lo que Correa llama la restauración conservadora, que para nosotros es restituir el patio trasero de los gringos, y eso es, digamos, la intención y la estrategia gringa, que por supuesto tiene cipallos políticos en cada uno de nuestros países que están trabajando en esta dirección. Visto lo que ocurrió en Brasil, el PSV tiene sus bardas en remojo, como dice el dicho, cuando vean las bardas de tu vecino. El pueblo de Venezuela y las organizaciones de vanguardia deben tomar nota de lo que allí ocurrió, precisamente para alertar a nuestro pueblo de los peligros y las amenazas, no solamente para Venezuela, sino para toda la región, porque eso supone llevarnos a los tiempos en que éramos unos súbditos del imperialismo. Ahora, un referéndum no es igual que un golpe parlamentario, son dos cosas distintas. El referéndum es una figura constitucional que la tiene Venezuela. No es una figura chavista, eso no estaba en la constitución del 61, la incorporó el comandante Chávez, es constitucional y es democrática. Ahora, no puede ser como quiere el señor Capriles y la oposición que está embarcada en esto, que no son todos por cierto, de que bueno, me tiene que dar el referéndum porque yo quiero, eso no es así, en la constitución, tú fuiste constituyente, Vladimir, hay unos supuestos que deben cumplirse, y pareciera ser que la oposición no puede o no haya como cumplir con eso porque está enredado en sus propias contradicciones. Tú lo sabes, la ciencia política habla de estrategia y táctica, que es un concepto militar pero aplicado a la política. Ahora, ¿cómo es eso que la oposición tiene un combo? Que privilegia, de paso la violencia, que es lo primero que aprobaron, que lo propuso Voluntad Popular, y está en marcha el proceso violento, por muchas razones lo están instrumentando. Dos, la propuesta de acción democrática, que es la famosa enmienda que ni los adecuados le están parando. Y tres, que es el transitar el revocatorio, que lo hicieron muy tardío y, digamos, de una manera incorrecta, que pareciera ser, por lo que estamos viendo, que no le da los tiempos, y creo que no hay el ánimo, incluso en toda la oposición, de embarcarse por allí, porque quienes vimos nosotros en la calle hablando de revocatorio era solamente Primera Justicia. El resto de la oposición, como todo, apoyan, pero no se involucran. Así como yo afirmo y creo que definitivamente se va a imponer la línea de Voluntad Popular de calentar la calle y buscar la vía violenta para obligar a los cuerpos represivos a tener que actuar. Yo te pregunto, si eso fuera el caso, Saúl, ¿a eso juega el gobierno también? ¿Le conviene al gobierno eso? Por ejemplo, cuando el gobierno no permite que una manifestación pase hacia el centro de la ciudad, ¿no está jugando a esa política también, buscando ese escenario? Para el gobierno privilegia la paz y la tranquilidad, es nuestra obligación. Ahora bien, ¿qué quería el señor Capriles? Se ve que ha calgado un grupo de patoteros, agredieron a la Guardia Nacional, para tener las imágenes, bueno, que los agredidos son ellos, porque es el, como dice el mundo, al revés, como dice Galeano. Para mí, ellos están privilegiando la violencia para poder justificar la acción injerencista e intervencionista de la cual, bueno, se le ve la costura al gobierno gringo. En este momento, están en Norteamérica, están precisamente el señor Luis Florido, está el señor Timoteo Zambrano y otro grupo de diputados buscando los aliados para aplicar la interpretación que ellos le dan a la Carta Democrática, que de paso es bien equivocado, porque somos firmantes de la Demiria, tú lo sabes, de la Carta Democrática, y Venezuela ha sido más bien impulsor de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Ellos creen que la Carta Democrática es una autorización para que los gringos hagan una intervención tipo Libia, una intervención militar, que es lo que ellos están buscando, o el apoyo, como lo hicieron en Libia, de instalar grupos paramilitares, como lo hicieron en Benghazi, y avanzar hacia la toma del poder. Esos son los ensayos macabros, feos, de esta élite política desfasada que tiene Venezuela y que lamentablemente nos ha hecho mucho daño. Pero fíjate que la oposición más bien reclama que desde el oficialismo se están colocando trabas para la realización del referéndum revocatorio, y por ejemplo los anuncios de propios dirigentes del PSV de que aquí no va a haber referéndum, apuntan en esa dirección. Porque ellos lo saben. En todo caso, si el referéndum va, no va a ser este año, ellos lo saben, porque ellos no comenzaron cuando debían y los tiempos no les cuadran. Y en este momento no toda la oposición está embarcada en el referéndum revocatorio. Y si es el año que viene, ellos saben que el gobierno continúa, cosa que no le anima a la mayoría de los seguidores de la oposición embarcarse en algo que no quiera sentido. ¿Por qué crees tú que no se puede hacer? Habla de que no dan los tiempos. Los tiempos no le dan. Pero ¿cómo es eso que no dan los tiempos? ¿Por qué no dan los tiempos si estamos en mayo y el referéndum pudiérase en diciembre, por ejemplo? Bueno, pero el problema está que ellos no tienen las posibilidades de llegar a diciembre cumpliendo con los requisitos que la Constitución establece. Así que yo lo que creo es que la oposición definitivamente se va a desviar por la vía de la violencia y los sucesos de Mérida y de Maracay en estos últimos dos días nos indican que definitivamente ese es el camino que van a escoger. ¿Lo crees o lo quieres? Ellos lo están privilegiando y eso es luto, dolor para las familias venezolanas inocentes porque ahí caben chavistas y no chavistas y luego serán presos políticos inocentes niños de pecho porque ellos no asumen responsabilidad son unos irresponsables. ¿Pero por qué no buscar entonces un escenario que evite ese cuadro? ¿A qué me refiero? ¿Un diálogo político, por ejemplo? Lo estamos buscando. Un diálogo político con la oposición para que los sectores que apunten a la violencia sean aislados, por ejemplo y se permita que se fluyan los mecanismos democráticos. El presidente Chávez hizo todos los esfuerzos para que se condujesen por las vías democráticas. El presidente Nicolás Maduro los ha llamado al diálogo en muchas oportunidades y le han dado la patada a la mesa. Pero lo que ha sido, papá. Es más, tú fuiste testigo de esa ruptura del diálogo. Entonces, esta oposición tiene hambre de poder para una élite plutocrática que definitivamente no es demócrata y quiere el poder por el poder y no respeta. Porque hay gente, suponte, vamos a suponer que hay un cálculo político de decir, bueno, Maduro está abajo en la encuesta, este es el momento que hace un referendo y por lo tanto perdió legitimidad. Vamos a suponer que eso sea lo que esgrima en algunos. Pero eso no es verdad. Porque el día de la elección Capriles llamó a desatar la ira que hubo muertos, heridas, perdidas económicas. Lo que quiere decir que no lo reconoció ni el primer día que perdió las elecciones. Entonces, es que no lo han reconocido y a Chávez tampoco lo reconocieron. Esa oposición no es demócrata. Esa oposición solo reconoce el resultado cuando ellos ganan. Cuando ellos fueron a Miraflores al diálogo que quedamos muchos de los que aprobimos ese diálogo guindado de la brocha quizás por actitudes de ambos, pudiera decir, cuando ellos fueron a Miraflores a reunirse con Maduro, ese no era un acto de reconocimiento en sí mismo. Mira, bien tardío por cierto y no tardó la circunstancia en mostrar que definitivamente yo no estaba interesado en el diálogo porque lo anunciaron. Porque la presión de los radicales que privilejan la violencia, que la están privilegiando, hicieron que los que sí creen el diálogo de la oposición se tuviesen que retirar y tú sabes que es así. Bueno, si yo no hago la pausa me explica el referéndum revocatorio aquí la productora. Así que vamos a hacer una pausa antes de irnos. Les recuerdo, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, si deseas hacer algún comentario adicional puedes escribirme también a mi Facebook Vladimir Villegas guión periodista. Ya regresamos con Saulo Ortega.